hola lectores bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy maría y hoy os traigo el especial 2000 suscriptores porque no me ha dado tiempo a acabar de publicar el tercer vídeo especial por los mil suscriptores que ya me habéis hecho llegar a los 2000 estoy muy alucinada de verdad si me conocierais y supierais lo ermitaña que soy lo callada que soy lo acostumbrada que estoy a la invisibilidad os daríais cuenta de lo fuerte que es para mí haber llegado tan pronto a los 2000 suscriptores porque la semana que viene hará tres meses que abrir el canal y nada muchas gracias a todos me siento muy arropada con muchas ganas de hacer muchos vídeos y por esa razón hoy os quería hacer un vídeo diferente os quería explicar por qué me hice booktuber cuáles fueron mis motivaciones cómo ha sido mi experiencia y por qué creo que vosotros también podríais serlo y podríais aportar muchísimo la primera razón por la que decidí hacerme booktuber fue por la soledad no la soledad humana pero sí la soledad literaria no sé vosotros yo cuando era pequeña leía con una amiga mía durante mi adolescencia también pero luego cada una empezó la universidad y a esta amiga mía que sigue siendo amiga se le se le fue la fiebre lectora ni ya no lee literatura o prácticamente no la lee a mí en cambio la fiebre lectora no sólo me ha disminuido sino que me ha aumentado y de pronto me encontré que no podía hablar con nadie de los libros que leía como había hecho siempre porque descubrí que la gente de mi alrededor aparte de que no tenían mi fiebre lectora desde luego leían libros que bueno yo siempre digo que son bueno la frase no es mía la frase es de harold bloom pero la tengo interiorizada que es que leen libros de fácil digestión y rápido olvido o como decía stephen king libros que llenan pero no nutren entonces los libros que leía la gente de mi alrededor pues no me interesaban pero aparte de eso la máxima conversación que podías tener con ellos era me he leído este libro me ha gustado mucho a qué bien y ya está más de eso no porque yo no te enseguida que si empezaba a hablar de un libro con demasiada pasión ya te miraban raro ya uy está que le pasa no me pasaba lo mismo con el cine la frase mítica que me decían a veces mis amigos era pero maría sólo es una película y con los libros igual sólo es un libro ya claro yo también hacía mis locuras porque en mis años de universidad cuando estrenaron moulin rouge en el 2001 yo fui a cinco veces a verla al cine cinco y la quinta mi mejor amiga me regaló el dvd no perdón el vhs que entonces íbamos con vhs todavía y ese mismo año cuando estrenaron la comunidad del anillo fui seis veces a verlas y seis reconozco que a la sexta tuve subredosis pero yo hasta que no la memoricé no pude descansar bueno el caso es que aprendí tan bien que no podía hablar de libros ni casi de películas con nadie que he pasado años sin hablar con nadie de mis libros y el único consuelo que he tenido es el foro abrete libro que es un foro muy activo que os recomiendo mucho es muy grande está muy bien clasificado en subforos de clásica contemporánea romántica terror ciencia ficción fantasía todo organizan mini club de lectura cada mes y todavía hoy aunque escribo poco sigo yendo a consultar porque es mi fuente de información tú quieres saber qué opinión tiene la gente de un libro te metes en el hilo y a las tres o cuatro páginas que hayas leído ya ves claramente si todo el mundo le ha gustado si no le ha gustado a nadie o si hay una clara división de opiniones porque es un libro polémico y así de triste fue mi vida literariamente hablando hasta que el año pasado en 2019 en la segunda mitad de año me dije que tenía que haber gente en youtube hablando de libros que diréis ya era hora de que te lo plantearás bueno he tenido desde 2011 que mi vida es un es un huracán y no tengo tiempo para nada pero sí se me podía haber ocurrido antes el caso es que miré y me salió magrat la primera que me salió fue magrat aluciné o sea imaginaos yo venía del desierto y de pronto me encuentro a una chica súper maja que habla súper bien que habla de los libros que a mí me gustan y es diferente del foro porque el foro no deja de ser muy impersonal está muy bien pero no ves a las personas pero yo en youtube estaba viendo a una persona que me está hablando de libros y que me hablaba con pasión y había gente que respondía y que pensaba lo mismo yo aluciné para mí fue un shock modo total para mí magrat fue muy importante me mire todos sus vídeos además coincidió con una época en la que yo tenía un trabajo estaba haciendo unas prácticas que era un trabajo bastante sencillo y podía ponerme auriculares con lo cual estaba todo el día escuchando sus vídeos fue fantástico y claro yo no veía a nadie más que a magrat o sea sólo existía magrat hasta que un día la misma magrat hizo un vídeo creo que era el de los habitantes del bosque en el que ella y el enaje hablaban sobre sobre los protagonistas entonces ahí descubrí el enaje entonces me enganché el enaje que también he visto todos sus vídeos y después la misma magrat hizo un vídeo en el que les recomendaba booktubers y ahí descubrí bueno a victorian spirit a trota libros a sonema books a h a la biblioteca de lisbeth la biblioteca de laura a su martín la pecera de raquel o entonces ya me volví loca definitivamente bueno y ahí y ahí mi mundo se amplió hasta que llegó un punto y ya vamos a la segunda motivación de abrir el canal llegó un punto en que yo tenía ganas de compartir también mis lecturas tenía ganas de rellenar algunos huecos que yo veía porque muy poca gente hablaba de clásicos franceses y de algunos libros en concreto que para mí eran muy importantes como movidic y me empezó a picarme el gusanillo de que yo también tenía ganas de colaborar en booktube y por otra parte de mi tercera razón pues que tenía ganas de interactuar más estrechamente tanto con los booktubers como poner con el resto de la gente que consumía booktube y ahora con el canal lo he conseguido interactúo muchísimo más con todo el mundo bueno y ahora vamos a por lo de abrir el canal bueno estuve semanas pensando en mi primer vídeo que yo tenía muy claro que iba a ser de movidic semanas pensando en la reseña escribiendo frases sueltas notas ideas que se me iban ocurriendo eso no fue lo malo para mí lo malo fue el proceso técnico hacia a mí el cómo iba a rodar eso me costaba muchísimo y supongo que es lo que la mayoría de gente tiene más dudas magrat decía en un vídeo que ya usaba una cámara una nikon y pensé bueno iré a comprarme una cámara fuimos con mi pareja por una cámara bueno fue horrible nosotros no teníamos ni idea el de la tienda tampoco nos fuimos sin ninguna luego mirando por internet llegamos a la conclusión que lo mejor era empezar con el móvil porque también probamos una cámara que teníamos en casa y se veía mejor el móvil que la cámara os lo juro y era una cámara nueva bueno finalmente decidí que iba a grabar con la tablet por no coger el móvil digo va la tablet que tendrá más calidad y yo creo que se ve bien o sea que yo no me he gastado dinero en una cámara luego el micro el negro tenía clarísimo que hacía falta un micro porque yo tengo un volumen muy bajo me lo han dicho siempre y aunque no lo tengáis yo creo que es mejor y nada me metí en internet busqué nada lo más barato y sencillo que encontré y luego me he dado cuenta que es el que usa todo el mundo pero no lo había ni mirado que ya lo podía haber mirado antes lo compré sin mirarlo bueno veo que es el que lleva todo el mundo va bien 10 euros luego mi pareja tenía un trípode que me va muy bien me pongo la tablet encima del trípode y la verdad es que es muy cómodo para posicionar sí que tuve que comprarme una piececita que es donde se encaja la tablet encima del trípode que eso también bueno es que no se acababa nunca o sea yo sólo quería grabar mi vídeo y el rollo de tener que buscar las cosas técnicas a mí no me gustó nada pero bueno luego lo que ya coges la dinámica y ya está luego el nombre del canal yo desde que descubrí el canal de victoria en spirit dije este tenía que haber sido mi nombre pero a mí no se me hubiera ocurrido pero cuando lo vi digo este este era mi nombre adrián es lo inventó antes que yo nada escribí una página entera de nombres hasta que di con el que tengo ahora que la verdad es que me gusta bastante luego también tienes que saber cómo va la página web de youtube que bueno también me agobié mucho con eso yo sólo quería grabar y finalmente faltaba decidir qué día iba a grabar el primer vídeo porque tampoco encuentras nunca el día bueno una semana que estuve enferma decidí que de esa semana no pasaba entonces mientras estaba en cama le mandé un mensaje a magrat porque yo quería hacer el vídeo de Moby Dick refiriéndome a un vídeo de magrat en el que hablaba de Moby Dick y claro me pareció un poco fuerte hacer el vídeo refiriéndome a ella así sin haberse lo dicho ni nada pero claro yo iba a hablar a favor y ella hablaba en contra y me parecía un poco violento y prefería decírselo total que le mandé un mail y pensé bueno igual no te contesta porque debe tener un montón de mensajes me contestó al minuto súper amable diciéndome que le parecía súper bien que estaba encantada de que empezara gente nueva así que nada al primer día que me encontré bien me duché y me puse a grabar bueno paso de todo ladraron los perros que bueno que ya he descubierto que van a ladrar siempre y no se puede hacer nada sonó la lavadora sonó el móvil luego descubriréis que hay que poner el móvil en silencio y la tablet también en modo avión para que no vibre llegó gente a casa se fueron volvieron bueno fue horrible yo no sé cuántos cortes tuve que hacer bueno luego cuando tuve el vídeo hecho me dije dios mío qué has hecho a quién se le ocurre empezar un canal con una novela que odia la mitad de la población es una novela muy impopular o sea vas a tener haters antes que suscriptores a quién se le ocurre pero bueno ya estaba hecho luego había que pensar en la miniatura bueno dije es igual yo no sé cómo se hace la miniatura de hecho aún me peleo con ellas es igual lo cuelgo me lanzo a la piscina y a partir de aquí tiro porque si no es verdad que no vais a empezar nunca así que finalmente colgué el vídeo y fue fantástico a la media hora de colgarlo empezaron a llegar mensajitos comentarios de la gente súper amables súper gratificantes de verdad lo mejor de ser booktuber son los comentarios de la gente que te dan sugerencias que te dan ánimos que te enseñan cosas que tú no sabías es lo mejor además yo toqué el cielo muy pronto porque magrat me dijo que le comunicara cuando tuviera el vídeo publicado que quería verlo entonces ella pues me citó en twitter y por supuesto eso me ayudó mucho a que la gente pasara por mi canal y es que al día siguiente de publicar el vídeo que además lo publique por la noche al día siguiente ya recibía comentarios de otros booktubers de los booktubers que yo seguía a las 12 horas tenía un mensaje de trotalibros que ya sabéis que es mi booktuber favorito entonces yo ya ya lo tengo todo hecho no se puede pedir más y a partir de aquí pues he conocido a muchos otros booktubers que no conocía como alejandra de acabo de leer que me encanta y mi mundo se ha ampliado y todo ha sido para bien y aquí es donde creo que muchos de vosotros podríais abrir un canal y podríais aportar muchísimo porque como os digo a mí los usuarios me han hecho ver cosas que yo no había visto por ejemplo voy a os voy a contar una muy gorda un usuario me ha dicho y lleva razón que lo he contrastado que mi versión de guerra y pa esta versión maravillosa que yo enseñaba orgullosa que me regaló mi pareja como un gran que es una mala edición sí es que esta no es la versión que yo leí yo leí una versión cutre que luego vendí por ahí y pensaba que esta era la buena pues no pone versión inédita pues es mala le faltan partes o sea es una versión que nunca se había hecho así pero que le faltan partes y encima se ve que es una muy mala traducción cuando me lo dijo me quedé muerta pero es que la cosa no acaba aquí es que yo tengo otro libro de esta editorial que es un libro porque por el que me habéis preguntado todos que es mi edición del conde de montecristo tampoco la he leído yo la he leído de la biblioteca ya os diré cuando me la lea como sea mala me muero una de las cosas más gratificantes del canal ha sido que haya habido personas que me han dicho que han empezado a leer moby dick o asola o incluso hay una persona que me ha dicho que ha leído el crimen del padre amaro de esa de que iros que yo recomendar una reseña y me hace mucha ilusión porque es un libro muy poco leído ya sabéis que hablo mucho de este autor porque realmente os garantizo que es un galdós es un clarín y nadie lo conoce y nadie lo lee y es espectacular y esta usuaria estaba muy contenta de haberse lo leído no puede haber nada más gratificante para para el booktuber que que haber ayudado a alguien a que le descubra un autor o un libro bueno el caso es que yo creo que todos vosotros podéis aportar muchísimo porque no sois diferentes de nosotros es decir los booktubers no somos expertos no somos creo que ninguno ha estudiado o casi ninguno hemos estudiado literatura nos hemos creado de forma autodidacta nos hemos construido nosotros mismos por la pasión que nos mueve y a mí precisamente eso es lo que más me gusta de los booktubers que son gente cercana que son gente que no son profesores que eso no son eruditos son son personas con las que compartes y cada uno tiene su bagaje y se ha formado su criterio y es el suyo y es válido y ya está y eso es lo que importa o sea sois únicos cada uno de vosotros sois únicos y el único consejo que os puedo dar es que seáis vosotros mismos porque yo cuando iba a empezar el canal el típico que buscas en el google como ser booktuber no o algo así lo primero que me salió fue que lo de tener estanterías detrás cuando hablas estaba muy trillado que eso estaba muy visto y había que innovar había que ser más original y ser diferente y ahí cerré la página y no miré nada más porque yo pensé yo no estoy de acuerdo o sea yo creo que los lectores nos gustan los libros y qué más bonito que que un booktuber tenga sus libros detrás y la prueba de que no me equivoqué es que desde el primer vídeo me habéis estado pidiendo que os enseñara mis estanterías y eso es lo que lo que ganó en la encuesta para para los mil suscriptores con lo cual yo creo que hacéis lo que vosotros queráis no hagáis caso cuando os digan que no os maquilléis así que nos vistáis así que tenéis que ser no sé cómo que no digáis que no habéis leído tal libro porque queda muy mal eso sobre todo yo lo detesto ya sabéis que mi tercer vídeo del canal fue clásicos excepcionantes yo quería demostraros que hay muchos clásicos grandes clásicos encumbrados que a mí no me han gustado y del mismo modo después de hacer el vídeo de mis 30 imprescindibles muchos me dijiste igual es que ha sido muchísimo es que te lo has leído todo y yo dije no y enseguida saqué mi vídeo de mis 15 pendientes para que veáis que tengo un montón de pendientes como todo el mundo entre ellos el quijote que no me avergüenzo de haberlo leído me da rabia pero no me da vergüenza y tenía urgencia por contaros lo porque yo no soy perfecta ni como persona ni como ni como lectora y no pretendo serlo así que sed vosotros mismos porque si no os va a salir una cosa muy rara lo más importante al final es que os lo paséis bien haciendo los vídeos que sean los vídeos como vosotros queréis y que no estén sujetos a ningún tipo de depresión de es que si hago esto a mis suscriptores no les va a gustar no voy a subir de suscriptores suficientemente rápido no yo por ejemplo nunca voy a hacer un book haul porque no me gustan a mí no me aportan nada y yo no los voy a hacer pero quien quiera hacerlos pues que los haga y ya está para mí lo más importante de los booktubers que yo sigo es el contenido más que el continente el continente tiene que tener unos mínimos no 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 vaya sin peinar en pijama y se ve a la cama deshecha detrás pero yo creo que lo más importante para mí es lo que me están contando y hay gente que igual sus vídeos no están también grabados pero a mí me gustan mucho más que gente que hace vídeos super guays pero que a mí no me llaman la atención lo más mínimo el hijo de mi pareja que tiene 18 años pues se fija mucho en esos detallitos de que sabe que poner un foco aquí hay que no sé qué y claro en todos los booktubers se compran no sé qué y hacen no sé qué a juegos artificiales en el vídeo y yo le dije no a mí eso no me interesa yo no quiero artificios yo quiero hablar de libros y ya está y habrá gente que le gustará más y otra que le gustará menos pero eso es lo que yo creo que puedo aportar y es lo que más me gusta en los demás booktubers que no tiene por qué ser lo que le gusta a todo el mundo espero que el vídeo os haya sido provechoso sobre todo los que estáis ahí ahí a punto de lanzaros a la piscina y nada más gracias por estar aquí gracias por verme por arroparme y hasta la semana que viene adiós